qué tal amigos colegas cómo están un saludo a todos aquí de parte de su amigo césar ortega vamos a compartirles el día de hoy cómo poder hacer algún otro diagnóstico por cuestiones de electroventiladores de una forma práctica y sencilla pero nos vamos a topar con algo con lo que no estamos acostumbrados ya que casi siempre decimos que el relevador o un relevador normalmente un relevador normalmente el pin 30 lleva corriente constantemente o todo el tiempo sale decimos que el pin este 85 va a llevar corriente del switch pero en esta ocasión no va a ser así en esta ocasión va a ser totalmente diferente ahorita vamos a saber el por qué y cómo diagnosticarlo aquí tenemos un simulador de cómo haríamos esas pruebas pruebas de unas maneras tal cual las vamos a hacer en el simulador tal cual las estaríamos haciendo directamente en el vehículo sale ahora vamos a ver aquí directamente nuestro diagrama ok amigos como pueden ver este diagrama ahí creo que ahí se ve perfecto vamos a hacer un poquito para acá y vamos a bajar esta parte aquí así sale vamos a hacerlo un poquito más para atrás y yo creo que ahí se va a ver perfectamente bien sale espero se vea perfectamente bien bueno como podemos ver aquí lleva un fusible en esta línea un fusible de 3 amperes obviamente lleva un diodo como pueden observar ese fusible esa alimentación viene a dar directamente al pin 85 aquí a nuestro relevador por el pin 86 vamos a ponerle otro color vamos a ponerle un color rojo por el pin 86 por el pin 86 va a llegar el pulso de tierra de activación por parte de la PCM sale aquí está la PCM a recibir ya cierta temperatura en base al sensor de temperatura valga la redundancia pues va a activar aquí por este pin del pin 17 de la PCM va a salir directamente al activar a nuestro relevador por el pin 86 en este momento como pueden ver aquí estas líneas representan que se va a existir el campo magnético y va a cerrar el circuito al cerrar el circuito va a fluir la corriente por aquí y va a salir por el pin 30 le vamos a cambiar igual de color vamos a ponerle un azul sale va a fluir por el pin 30 y por ese pin 30 se va a ir directamente hacia nuestro moto ventilador ese moto ventilador va directamente obviamente también a tierra sale va a tierra o a masa aquí se va se va a cerrar el circuito para activarse obviamente pues nuestro moto ventilador o nuestro fan número 1 sale uno de los puntos que encontramos en este diagrama pues es esto que estamos acostumbrados a que el pin 30 llevan siempre la alimentación en esta ocasión es totalmente diferente en esta ocasión la alimentación va a fluir a través del pin 87 por medio del pulso del pin 86 que nos va a mandar la computadora sale porque les comento esto porque estamos acostumbrados que normalmente en el pin 30 pues debe de haber 12 volts constantemente y por el pin 87 normalmente fluye la corriente en esta ocasión es totalmente a la inversa por el pin 87 va a haber constantemente la corriente y por el pin 30 es por donde va a fluir la corriente hacia nuestro este hacia nuestro relevador ahora vamos a ver aquí nuestro simulador vamos a ver aquí nuestro simulador unas pruebas que son pruebas básicas que debiéramos de hacer en cualquier vehículo prácticas realmente son son muy prácticas aquí vamos a arrancar nuestro motor vamos a subirle un poco el volumen para que vean que aquí el motor se está trabajando sale bueno vamos a cerrar el switch y vamos a sacar nuestro multímetro sale para que me va a servir mi multímetro ahorita bueno vamos a ver ahorita cuáles son las pruebas que estaríamos haciendo nosotros sale obviamente este simulador también trae su esquema eléctrico en el esquema eléctrico el K1 sale aquí está el K1 obviamente va a dar hacia nuestro fan número 1 perdón va a dar hacia nuestro fan número 1 y de ahí obviamente pues va a masa entonces un cable a masa y el otro cable viene de alimentación en cuanto se cierre el circuito y viene alimentado por el fusible número 15 sale este esquema es exactamente lo mismo que acabamos de ver en el Mitchell ahora porque les comento dice K1 fan número 1 vamos a cerrar este diagrama y obviamente pues el K1 lo tenemos ubicado exactamente aquí señores sale que pruebas voy a realizar unas pruebas realmente prácticas prácticas o sea muy sencillas debido a que bueno en el caso de este simulador se presta aquí está directamente lo que es el 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 moto ventilador aquí está su conector aquí está el conector aquí está el moto ventilador pero hay veces que tenemos vehículos que el conector no lo tenemos a la vista tenemos conectores muy pues muy escondidos y no tenemos un acceso fácil con el simple hecho de nosotros ubicar nuestro moto ventilador perdón más bien nuestro relevador si en este caso nuestro relevador no estuviera activando el fan que pudiera ser yo bueno una una forma práctica rápida y sencilla ya sabemos que aquí está nuestro vamos a quitar aquí acabamos de de quitar el el relevador como pueden ver ahí lo podemos colocar ahí lo acabamos de quitar sale entonces que prueba voy a realizar yo para ver si mi moto ventilador está totalmente conectado primero voy a colocar la punta negativa de mi multímetro y voy a colocar mi multímetro en escala de continuidad sale en mi escala de continuidad y voy a buscar voy a buscar con qué pin me da continuidad con este no con este otro pin no con este otro pin no y con este otro pin ahí me da continuidad sale entonces ya encontré continuidad al yo darme continuidad quiere decir que por este cable es por donde va a fluir la corriente que va a llegar a mi moto ventilador recordemos que el moto ventilador es una es una bobina va a masa si yo pongo mi multímetro a masa y checo continuidad me tiene que dar continuidad yo estoy corroborando y comprobando que ese moto ventilador está trabajando correctamente sale ahora que otra prueba voy a realizar aquí bueno voy a abrir únicamente el switch y voy a verificar que tenga perdón vamos a poner multímetro en escala de 20 volts voy a verificar aquí no tengo nada aquí tengo los 12 volts y tengo 12 volts entonces quiere decir que por este pin por este pin que está aquí es por donde la computadora me va a activar el pulso para cerrar el circuito del relevador y activarme mi moto ventilador sale entonces esta es una prueba rápida de poder comprobar que el moto ventilador está en buen estado y tiene una buena masa sale ahora si yo pongo aquí pues obviamente no me va a dar nada pero si yo cambio la punta del multímetro como podemos observar nos da 12 volts obviamente me da negativo porque están invertidas pero pues se tiene el concepto quiere decir que aquí tengo una muy buena masa porque tengo el voltaje que tengo en la batería entonces yo de manera rápida estoy comprobando en este diagnóstico con el simple hecho de tener el switch abierto ya identifique mi corriente una corriente aquí y otra corriente acá porque no me da ahorita bueno pues porque invertimos los cables ahí está entonces fue más rápido simple mi moto ventilador está conectado mi moto ventilador está bien su embobinado me está dando una buena corriente quiere decir que está bien mi moto ventilador por aquí es por donde va a salir la corriente el pulso que va a mandar la computadora para activarme este moto ventilador aunque existen también algunos escáner existen algunos escáner en este caso vamos a quitar el multímetro vamos a sacar nuestro escáner vamos a identificar el vehículo existen algunos escáner donde ya nos pueden dar el test de actuadores aquí nos dice vamos a hacer vamos a ver obviamente a la SM sale y aquí me dice aquí me dice relevador de moto ventilador entonces yo voy a activar y obviamente previamente pues yo ya conecté ya conecté mi mi relevador y voy a hacer la activación por medio del test de actuadores en este momento nuestro moto ventilador está está en funcionamiento sale yo lo quito aquí yo estoy comprobando si mi vehículo no está se está calentando y no trae el moto ventilador una forma práctica si tengo el equipo y el escáner para realizar esta prueba la puedo realizar de esta forma directamente con el escáner en el test de actuadores activo y ahí se va a accionar el moto ventilador desactivo y se va a desactivar de esta forma estoy comprobando que el relevador está bien y todo mi circuito está correctamente bien esto si tengo el escáner si no tengo el escáner de una forma práctica bueno ya lo vimos utilizando el multímetro sale entonces por este pin le va a llegar si yo hiciera un puente aquí o le metiera corriente aquí pues ese moto ventilador estaría funcionando sale una forma práctica realmente muy práctica ya sea con escáner o con multímetro pues ya pudimos corroborar que efectivamente por aquí se está activando de que otra forma pudiera ser pues sería arrancando el vehículo arrancando el vehículo como sé que lo que le va a faltar ahí es un pulso negativo voy a poner la punta de mi multímetro positivo voy a poner la otra punta de mi multímetro aquí y voy a ponerlo en escala de 20 volts voy a arrancar el vehículo esperar esperar a que a que a que aumente su temperatura en el momento que aumente su temperatura pues obviamente se va a ver aquí el pulso y aquí me estaría marcando 12 volts entonces yo estoy comprobando que la computadora si está activando y trabajando correctamente si la computadora no me mandara este pulso a quien voy a juzgar directamente pues obviamente sería la computadora previamente pues de checar el sensor de temperatura ya que pues tengo yo que revisar también mi sensor de temperatura para verificar que esté trabajando el sistema correctamente sale señores espero les haya servido o les sirva esta información y pues que vean que no siempre los diagramas o más bien los relevadores están conectados a lo que estamos acostumbrados ya que estamos acostumbrados a que por el pin 30 siempre debe haber un positivo constantemente bueno vemos que en este vehículo no es así sale entonces siempre hay que dirigirnos yo siempre le he dicho la información la información y la la capacitación es poder tener el poder pues es poder diagnosticar un vehículo de una manera rápida y práctica yo ahorita con la explicación que les di llevamos como 10-15 minutos pues sería exactamente los 10-15 minutos que nos estaríamos tardando en diagnosticar un vehículo el por cual no están entrando sus sus motoventiladores si sería por cuestión de que la computadora no me está mandando la señal si sería por cuestión del sensor de temperatura sabemos que el sensor de temperatura en medida de que aumenta la temperatura va a tener una caída de voltaje ya que ese sensor de temperatura es un sensor de coeficiente negativo tiene una resistencia variable y pues obviamente en medida de la temperatura vuelvo a repetir en medida de la temperatura va a tener una caída de tensión una caída de voltaje si no existiera esa caída de voltaje obviamente la computadora no va a responder a esto y no me va a mandar esta señal sin embargo si nosotros sabemos que el sensor de temperatura está bueno el cliente nos comenta que el sensor de temperatura está bueno o lo acaban de reemplazar pues es importante verificar de esta forma rápida y sencilla checar continuidad como lo acabamos de ver hacer la activación si tengo el escáner hacer la activación y pues prácticamente yo estaría diagnosticando todo el cableado sin necesidad de estar checando continuidad de cable por cable sin estar checando alimentaciones sin necesidad de estar esto me ahorraría demasiado tiempo y mi diagnóstico sería muchísimo más eficiente sale si no tuviera el escáner bueno ya vimos como puedo hacer yo las pruebas con el multímetro y poder diagnosticar si tengo el problema por el relevador si tengo problema porque el motoventilador no tenga una buena tierra si es porque el motoventilador no está funcionando sale señores espero les sirva y les ayude y pues bueno ahí estamos vamos a seguir subiendo más vídeos de diagnósticos prácticos y sencillos y pues espero les sirva a todos sale cuídense gracias y buenas noches a todos ahí estamos su amigo César Ortega de Grupo Sedata Centro de Diagnóstico Técnica Automotriz gracias y buenas noches no olviden señores por favor no olviden darle like activar la campanita para más este que esté les notifique cuando subamos más videos señores por favor sale vamos a subir videos de programación de módulos programación hermanación este extracción de pinco muchísimas cosas más en medida de que el canal vaya creciendo pues es en medida que vamos a ir subiendo información si vemos que el canal empieza a mantenerse o estancarse bueno pues estaríamos este tratando de buscar la manera de que pues ustedes mismos compartan y que pues la información fluya señores la información fluya y pues bueno esto es beneficio para todos sale cuídense buenas noches ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver